Hablábamos de los microclimas y hablábamos de su incidencia en el sabor final de la planta. El clima no solamente afecta el tiempo, la calidad, el tiempo de crecimiento de la planta, sino también el desarrollo de una flor. Generalmente tenemos una época de cosecha y una época de floración. Después que hay una floración, nueve meses después tenemos la cosecha. La mayor parte de la floración se concentra entre los meses de febrero hasta abril, durante la época seca cuando caen algunos aguaceros. El agua estimula la floración. En la misma medida en que la planta da sus floraciones, tenemos las cosechas posteriormente. Ahora, la altura sobre el nivel del mar tiene mucho que ver con el tiempo entre la floración y el grano. Cuando estamos a nivel del mar hace más calor. En la medida que hay más calor, la actividad de la planta es mayor. La planta crece más rápido, se desarrolla más rápido. Sin embargo, eso no necesariamente es positivo para la calidad. En la medida que subimos sobre el nivel del mar y se hace más frío el clima, toda la planta se desarrolla con más lentitud. Todo es más lento. Si producimos café a nivel del mar, podemos llevar una planta desde la semilla hasta plantas en producción en dos años. Si lo hacemos a 600 o 700 metros de altura, ya nos va a demorar unos tres años. A 1200 metros de altura, de la semilla a la planta productiva son unos cuatro años. Y a unos 1800 metros de altura, podemos demorar cinco, incluso hasta seis años, antes de producir las primeras semillas. Asimismo, una flor a nivel del mar hasta la cosecha demora unos siete, siete meses y medio. En la medida que subimos en elevación, es más largo el tiempo entre la flor y la semilla madura. A 1200 metros demoramos unos nueve meses. A 1800 metros demoramos unos diez meses, desde la flor hasta la semilla. La flor es una flor pequeña, blanca, que en su mejor momento, cuando se da la mayor cantidad de floración, que es alrededor de los meses marzo y abril, la planta se viste de un manto blanco, muy hermoso. Es todo un revestimiento blanco donde hay mucho olor a jazmín. Estos son días muy especiales por los colores y por los olores en el cafetal. Sin embargo, solo demora dos o tres días antes de que la flor machite y muera. Aquí podemos ver el ejemplo de algunas flores. Ya están pasando su mejor momento. Sin embargo, nos da una idea del tamaño de la flor. Y nos da una idea de que de cada uno de estas va a salir un grano, donde adentro del grano hay dos semillas de café. Y nos da una idea de que de cada uno de estas va a salir un grano.